Hola que tal ya de vuelta aquí en vivo music show señores primero que nada quiero agradecerle quiero darle gracias por el apoyo que me han dado for following me everything for you from the bottom of my heart quiero darle miles y miles de gracias por todo el apoyo que me han dado thank you thank you thank you thank you thank you thank you ya que me han pedido más video reacciones quiero aclarar algo para que no se me confundan so i'm gonna be doing um video reactions así de merengue bachata reggaeton drill hip-hop so no quiero que se lo encuentren raro como que oh pero el puso esto oh pero es de todo es que yo voy a traer en este en este little podcast así que no se me sorprendan pero vamos 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 con esto no se olviden de suscribirse darle like hit the bell don't ever forget that that's the first thing i want you to do cuando tú entras en mi canal suscribirte darle a la campanita and share this video and like it so la video reacción que tengo hoy son de dos menores que están picante super picante they got the street on fire right now in DR y a mí me gustan pilas personalmente a mí me gustan pilas que son cerca casi de mi barrio son de villa francisca yo soy de san carlo allá en la república dominicana santo domingo y yo quiero apoyarlos quiero dar el apoyo en verdad en verdad me dan pilas de notas me gustan pilas tienen una larga tienen un swing súper súper bacano ellos se llaman los menores vf a.k.a. los bubán y esto es una canción que se llama púyala so vamos a entrar en acción let's get ready are you ready are you ready let's tune in baby dale play a esto lo fuimos como diría un amigo mío borigua que casi no sabe español lo fuimos oh qué pasó ahí qué pasó ahí bien vos qué más que estamos en el dos mil veintiuno da la luz una púyala que de huevo púyala que de huevo púyala que de huevo chagate púyala que de huevo púyala que de huevo chagate es un machete mierda pero mira están bebiendo esos menores consumirnos la fuerza activo púyala que de huevo púyala que de huevo púyala que de huevo yo el ambiente de santo domingo trabaja en ahí yo i'm done i go to dr yo en santo domingo todo este rizando tú estás gozando yo deje de que todo este riza que tú está la gente clapping en el avión tú estás gozando yo i love dr i love my country man shout out my dominican gods man eso es lo que me gusta de yo el tal bien vos no la deje quemar salud al viejo bien vos estas son de queso estas son de queso yo soy de san carlos estas son de queso la de jajero estas son de queso la de san carlos son de queso la de guachupita de jamón y queso yo this is the best part about dominicans yo mira como están mira como están esos dos chamaquitos y una doña ahí para en el video literalmente pero bien vos no la deje quemar me gusta me gusta la palabra i like it that is catchy i love it that is super catchy que no están diciendo mala palabra puede tener un doble sentido pero ya que el que tenga esa mente de you know what i mean no sea tan perverso escucha corrutos pero bien vos no la deje quemar eh 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 volteala 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 pa puyala para llegar la edición a los menores bailando cosas que los menores no están en él pa puyala pa puyala pa puyala pa puyala mira ese tiene que ser bienbo ¿será ese bienbo? el que sopa que sea bienbo aquí en los comentarios yo creo que si pueden subir una foto subenme la foto aquí de bienbo ¿quién será el famoso bienbo? yo that's good yo que hay chamaquitos que quieren hacer música yo por lo menos de mi experiencia en la música like a voucher yo like if you could get in get in it's super fun usted no sabe lo bueno que tú estás de gira que te paguen comida que te paguen hotel te gozas con tus amigos crea nuevas amistades see new places you see new things that you've never seen you know if you're a young guy man chasing this music dream keep going keep running sigue trabajando el sol sale para todo you know what I mean don't stop no te lleves que por un you know un tema que no tiene lo vivo que tú piensas whatever it is don't let that stop you yo y salió el barrio entero a apoyar a los menores that's what I love the most about Dior y nunca se pueden olvidar que tienen que saludar como 10.000 gente aquí estamos en vivo dímelo lo que es chivas dime tú papo es lo que para Pilara 27 Pilara 27 que la ponecito huyala que de huevo huyala los Yanny Quequeros que son de huevo no la dejen quemar que estamos en el 2021 te lo dije que era de Yanny Quequer te lo dije super bien yo this video super fire yo el concepto yo todo todo me gustó yo en verdad en verdad tengo un par de días viendo a los menores que tiraron un tema con bullying con bullying y sexy los Ubalus muchachos ese tema en mi caja está pegado pero yo lo escucho casi todos los días y me gustó el flow de los menores dije que le iba a hacer una video reacción yo en verdad sigan su trabajo me gusta su trabajo sigan para adelante edúquense vayan a la escuela y uno a mí no piensen que la música es todo ustedes son joven todavía no se olviden de la escuela además de todo no se olviden del público y uno make sure que la música que ustedes hagan siempre sea limpia así y uno jugosa que a la gente le guste you know what I mean don't ever go aunque tú sabes todo el mundo tiene su gusto you know what I mean pero other than that yo me encantó el video me encantó me encantó todo la letra como ustedes estaban curando como se lo gozaron como salió el barrio entero a verlo ustedes todo eso me encantó me encantó me encantó for real make sure you check them out se llama los menores VF Bubaloo make sure you subscribe to my channel nunca voy a parar de decirte eso subscribe subscribe hit the like hit the button subscribe thank you for watching this video reaction make sure you check out all my other videos reaction que están aquí en este canal MB with Music Show tuned in que viene mucha cosa más picante let's go